Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilítico y bueno, ahora les voy a hablar de este Lexus LFA Nürburgring Edition que posee apenas 1500 kilómetros en sudómetro y bueno, se trata de una inmaculada unidad año 2012, la subasta va a tener lugar este mismo fin de semana o sea, ya tuvo lugar en California y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el reciente día viernes 6 de agosto ya dio comienzo la Monterrey Car Week y con ella una serie de eventos del mundo automovilístico esperan acaparar la actualidad en la costa oeste de Estados Unidos especialmente durante este próximo fin de semana la subasta se tornarán protagonistas porque algunas unidades bastante especiales van a tratar de encontrar nuevos dueños y entre ellos está este espectacular Lexus LFA Nürburgring Edition año 2012 bueno, sería el sábado cuando este ejemplar salga a subasta en un evento que va a celebrar R.M. Sotheby's o sea, que ya lo celebró esta misma compañía de subasta se habla de un coche que va a concentrar gran parte de la atención y no es de extrañar porque como su nombre lo indica no se está ante un modelo LFA común y corriente sino de la edición especial que Lexus decidió lanzar al mercado para contentar a todos los fanáticos de este coche en total se construyeron 500 ejemplares de este deportivo nipón del cual solo 64 corresponden con la Nürburgring Edition y uno de ellos fue destinado al mercado estadounidense como sabemos este coche en particular es el número 303 salió de la planta de Motomashi precisamente en Japón en marzo del año 1012 y es una de las tres exclusivas unidades pintadas con color negro de esta edición especial que llegaron a América del Norte la mejor manera diferencial es con sus piezas de alto rendimiento que Lexus decidió instalar en la carrocería es decir, un splitter frontal así como también faldones laterales y un alerón posterior fabricado con fibra de carbono aparte se incluyen unas llantas marca BBS de magnesio exclusivas y unos neumáticos más adherentes marca Bridgestone sin olvidarse de una suspensión rebajada en 10 milímetros bueno, el empuje corre a cargo de un glorioso profulsor de aspiración natural tipo B10 se trata de un bloque bastante verenado en la industria porque es capaz de alcanzar las 9000 revoluciones por minuto y deleitar a cualquiera con una bastante especial melodía tiene como, tiene 4,8 litros y tiene como potencia 571 caballos es decir, 10 más que la versión estándar del LFA la caja de transmisiones de tipo automática de 6 marchas y es la encargada de trasladar hacia el tren posterior toda la energía permitiendo que este coche ¿dónde me quedé? permitiendo que este coche este coche japonés pueda superar la velocidad máxima de 320 km por hora y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo es 3,7 segundos en el momento de su lanzamiento este vehículo se convirtió en el automóvil más rápido del Infierno Verde luego de completar una vuelta en 7 minutos y 14,64 segundos si bien este si bien este modelo tiene casi una década de existencia posee un gran posee un gran aliciente y es que durante todo este tiempo se condució bastante poco hasta el punto que en su odómetro tiene registrado tan solo 1,500 km este vehículo se vende con toda la documentación original un juego de llaves de repuesto un juego de maletas una pieza de exhibición del LFA hecha con cristal también posee un lápiz un bolígrafo una linterna y un kit de inflados neumáticos todo ello está acompañado con unos guantes de competición de Scott Pruett quien era piloto de Lexus Racing y el precio de este modelo rondará el millón de euros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 ¡Gracias!